¿Qué es el proceso de reformas? Los motores del cambio, los motores para poner a México en movimiento con una gran prioridad, que es que México crezca y crezca más. Recordarán ustedes que durante algunas décadas México fue conocido como un país con crisis recurrentes, con una inestabilidad que ocurría casi de forma predecible cada seis años. Desde hace 20 años, gracias a un marco de política macroeconómica sólido y responsable, México ha logrado la estabilidad. Estabilidad de precios, estabilidad de nuestro sistema financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy tenemos un México diferente al que teníamos hace 20 años. Un México con una gran solidez en su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persiste un reto y es tal vez el reto más importante. Es el reto del crecimiento económico. El crecimiento económico de 1981 a 2013 tiene un promedio de apenas el 2.4%. Y si vamos solamente a los últimos 13 años, del año 2001 a la fecha, también encontramos que la tasa de crecimiento apenas es de un promedio del 2.3%. En México, la productividad en este periodo de 33 años, desde 1981 a la fecha, ha tenido tasas en promedio de crecimiento negativas. La cifra precisa es menos 0.7% en promedio al año. Y si queremos tener no solamente más crecimiento, sino mejores salarios, empleos mejor remunerados para las y los mexicanos, necesitamos encontrar la fórmula para acelerar el crecimiento de la productividad. Y esto es lo que México está buscando a través de las reformas estructurales. En primer lugar, la reforma laboral. Esta es una reforma que fue aprobada por el Congreso de la Unión durante el periodo de transición, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia el 1 de diciembre del año 2012, pero que nos permite algo muy importante, darle flexibilidad al mercado laboral. Y no solamente hacerlo un mercado más flexible, que le permita tener una mayor competitividad a las empresas, particularmente a las empresas pequeñas y medianas, sino también tener un mercado laboral más incluyente, permitiendo la contratación flexible por horas, por tiempo parcial, permitiendo el trabajo para el entrenamiento, el trabajo de prueba, abriendo oportunidades de trabajo para los jóvenes, para las mujeres, que ante la rigidez de nuestra previa legislación laboral, encontraban impedimentos importantes para lograr el trabajo formal. Una segunda reforma que ocurre exactamente al inicio del periodo del presidente Enrique Peña Nieto es la reforma educativa. Esta es tal vez la más importante de todas las reformas, porque es una reforma que nos permitirá elevar la calidad de la educación y, por lo tanto, lograr un México más competitivo, más productivo a través de nuestro capital humano. México tiene, y es una característica que desafortunadamente se reconoce en el mundo, un problema de falta de competencia. Necesitamos una mayor competencia para promover no solamente productos y servicios de mayor calidad y de menor costo, sino también para fomentar la innovación. Solamente a través de la innovación, de la competencia, es que los mercados resultan en una mayor innovación en productos y servicios. Y esto es particularmente importante para que las empresas pequeñas se conviertan en medianas y para que las medianas se puedan convertir en empresas grandes, necesitamos tener una economía donde haya mayor intensidad de la competencia, donde tengamos menos barreras a la entrada, menos prácticas anticompetitivas, que permitan una cancha pareja para que cualquier emprendedor que tenga ideas, que tenga talento, pueda efectivamente competir. Un sector en particular que requiere atención específica en materia de estimular la competencia es el sector de las telecomunicaciones. Antes las telecomunicaciones eran parte del proceso productivo, hoy son un bien esencial. No podemos imaginar una empresa, particularmente una empresa pequeña o mediana, que pueda eficazmente competir en México y con el mundo, sin tener un acceso a telecomunicaciones ágiles, de buen costo y de buena calidad. Otra área que ha frenado el crecimiento económico de México es el financiamiento, particularmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito. Al crédito que, si bien lo decía hace un momento, tenemos una banca muy sólida, tiene un problema. Es una banca que presta poco y que en general presta caro. Por lo tanto, para estimular que haya más crédito y más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, el año pasado el Congreso de la Unión ha aprobado la reforma financiera más ambiciosa que haya ocurrido en México en muchos años. Una reforma que modificó 34 leyes y que tiene como objetivo generar el entorno que permita abaratar el costo del financiamiento y ampliar el acceso al crédito. Esto es lo que permite la reforma financiera, una mayor competencia entre los bancos, eliminando prácticas anticompetitivas. Y un tercer pilar de nuestra reforma financiera es darle un papel mucho más flexible y mucho más prominente a la banca de desarrollo, a la banca del Estado mexicano, que se convierta realmente en una palanca de nuestro desarrollo, apuntalando y haciendo equipo con las labores que realiza la banca comercial, pero entendiendo que hay oportunidades de financiamiento, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, que no se van a dar en automático y que requieren de una intervención de los instrumentos del Estado, particularmente nuestra banca de desarrollo. Y, por supuesto, tenemos la reforma en materia de energía. Sin duda, la reforma energética es tal vez la reforma que más ha llamado la atención de los mercados internacionales, la que ha generado las mayores expectativas. Pero hay que recordar que la reforma energética es una pieza más de este diseño, de este plan, para incrementar la productividad de la economía mexicana y darnos una mayor oportunidad de crecimiento económico. Piensen ustedes en una pequeña empresa mexicana, que hoy enfrenta los problemas de un mercado laboral rígido, que enfrenta competencia, restricciones a competir con las empresas establecidas, que no tiene financiamiento o solamente lo tiene muy caro, que tiene un acceso limitado y costoso a las telecomunicaciones y que además tiene que pagar gas y electricidad caro. En esas condiciones es muy difícil competir y ha sido muy difícil competir para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y habrán notado ustedes que a lo largo de esta explicación he hecho particular énfasis en las empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque en México, tres de cada cuatro empleos, la cifra precisa es el 76% de los empleos, son generados por las pequeñas y medianas empresas. Por eso, el énfasis de la política económica está en las pequeñas y medianas empresas. Sin lugar a dudas, hoy México tiene un futuro promisorio. Estamos convencidos que la implementación de estas reformas va a permitir a México crecer sustancialmente más en los próximos años y en las próximas décadas que lo que lo hicimos en los últimos 30 años. Eso es lo que México necesita y sobre todo eso es lo que México merece.